Ah, su patrona, también no es mi patrona, es mi sugar, aunque yo la invito a todo, pero es mi sugar, sí, yo pago las cuentas y todo, pero digamos que es mi sugar. ¿Y este? Este hermoso shot, es que miren, hasta me dio miedo, sentí que lo iba a votar. Este hermoso shot, he ido desde Madrid, humildemente diciéndoselos, porque tampoco soy un viajador, no soy una persona que anda viajando por el mundo, pero gracias a Dios fui hoy a viajar a Madrid, me traje este shot, hoy este shot es aquí, me lo agarré del... Él no me invita a todo. ¿Lo puede haber agarrado un chino? ¿Un Egipto? Pero no. Un guatemalteco. Ocho. Espero que muy querido por ustedes, compro este shot, con mucho cariño. No sabía que lo iba a utilizar en un stream, porque ni siquiera estaba pensando en hacer streams. Pero por el toro. Por Madrid. Ahí les va este shot. Y por su patrona, y por la Shuber, ahí les va. Madre, ¿qué tal loco? ¿Me estás diciendo que hasta ahorita se lo está tomando? Porque todo lo que... ¡Tómatelo ya! Todo lo que quieran lo tengan. Su máquina. ¿Cuánto vale el otro, chicos? Mamá, 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 mamá. ¿Cómo lo mueves a muchachotas? ¿A metiéndole al tiempo vos que se bota? Aquí habemos menores. ¡Rebota, rebota, rebota, rebota! Ahora el siguiente, Alexmi26, jajaja. Bájenle, bájenle, bájenle. No, 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 no. ¿A cuánto al siguiente? Gracias, Marta. Otra sí hace. Pregúntenle que a cuánto al siguiente. Ya no me importa. Pregúntenle que a cuánto al siguiente. Pero no le digan que yo digo. Le ponen cuánto vale el otro, dijo la patrona. No, así no. Ni muy ángel. Estás aquí y no eres tan ángel como dices que eres. ¡Y este, Rafa! Con mucho gusto. Rafa, diste la sugar que a cuánto al otro. Ya escuchaba a la patina. Es que por qué... Pero no me menciones. Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al diablo que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Entonces a cuándo la botella, Rafa, glitche No, bájenle, 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 bájenle Pues voy a ser sincero Desde el primer shot yo me sentía a Benjen La Dayana así de... Al cuánto al siguiente, Rafa, muy bien, muy bien Desde que yo me tomé la primera... El primer shot ya me estaba... Ya me estaba poniendo mareado Su máquina Su máquina Esto es un desafío Es una amenaza Es un nuevo seguidor Siguiente shot Mil bits Mil bits Y se lo estoy poniendo barato, pero... Pero llamen al Sugar Hidratación con mucho gusto Carlos Es un nuevo seguidor Por favor, bájenme a la Sugar Bájenme, la que ella no tiene que estar aquí Nada ¡Hola, bravo! Kenny se lo dio Kenny se lo dio Kenny, mejor dame a mí, Kenny Kenny, dame a mí en vez de Rafa, mejor ¡Bájenle, bájenle, bájenle, también ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Estás borracho, Kenny? Sí ¡No, bebe ese! ¡No, bebe ese! Es el último jajaja Este no es una cara de idiota ni de... Esta es una cara de asombrado ¿Qué se cree? ¡Bien fregados! ¡De la Sugar no me extraña la verdad! ¡De la Sugar no me extraña la verdad! ¡Ya está bolo! ¡Ya está borracho! ¡Ya está borracho, ya está borracho, chicos! Yo creo que ya ni me fue No, 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 hijo, de la chingada también Yo los amo, pero también los quiero amar más que odiar Ya ven los aliens ¿Qué le pasa a la Sugar? ¿Pinche, pinche Sugar? ¿Nos va a comentar ahorita acaso? Estoy indignado ¿O qué andaba escribiendo? ¡Kenny! ¡Vete, Kenny! No, ¿cómo que debo cuatro? Espérese Esa es de la chingada de la Sugar Puso un hashtag en su canal ¡Hola madre! ¡Benchê! ¡Ya ven yo también voy a hacer un chubi stream! ¿Quiere que me ponga borracho, o qué? ¡Ya está, ya está, ya está! ¿Ya está, ya está? ¡Ya está! seguidor h bajo 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 no sé no es un nuevo seguidor no sé qué hora de que tengo de volo sería sería de rama de verdad como me da risa pobrecito lo van a dejar mal yo les dije que me bailaran a la chuga les valió madres y quién me va a bailar no no me vaneo es que quien me va a banear sin imos tiene apenas tiene la diana y me tiene a mí mismo que me voy a banear yo sola si yo soy su moderadora ya se ve que la agarro que haga el papel ya estuvo ya estuvo ya estuvo muy al aire espérese yo sé que es bien espérese chelas ustedes también ay sí que genial poner a rafa ya 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 estuvo ya ya pero ya ya sería sería voy a aplicar la que cuando venía a mi casa cuando estaba bien avenger y no quería que mi mamá me descubriera todo está bien todo está bien ay no bueno